Bienvenidos a un nuevo video de uno de los cursos más completos de Krita. En este video aprenderemos en dos partes. Primero, cómo añadir nuevos pinceles y paquetes de pinceles. Y en la segunda mitad, cómo exportar nuestros pinceles personalizados para compartirlos con la comunidad de Krita de manera efectiva. Krita ya incluye una colección extensa de pinceles predeterminados. Estos pinceles han sido cuidadosamente diseñados para ofrecer soluciones tanto a principiantes como a usuarios avanzados, cubriendo áreas clave como el entintado, coloreado de cómics, pixel art, entre otros. Aunque esta colección es completa, es posible que en algún momento necesitemos crear o ajustar pinceles para tareas más específicas. Comenzaremos explorando cómo importar un pincel individual. Para este ejemplo, he dejado en la descripción un enlace que contiene los elementos necesarios para importar un nuevo pincel. Es importante recordar que un solo ajuste preestablecido o pincel de Krita puede requerir tres tipos de recursos. Archivo con extensión KPP o ajuste preestablecido de pincel es el archivo principal del pincel que incluye el ícono y las curvas que definen su comportamiento. Puntas de pincel Si el pincel utiliza pinceles enmascarados, puede tener dos archivos de imagen como puntas. Patrones o texturas Un archivo de patrón es necesario cuando el pincel utiliza texturas para su funcionamiento. Para nuestro ejemplo, incluí un pincel que utiliza estos tres recursos para que veas cómo trabajan en conjunto. A continuación, vamos a proceder con la importación del pincel de forma manual, colocando los archivos en las carpetas correspondientes de Krita. Recuerda que cada tipo de recurso tiene una ubicación específica dentro de las carpetas de Krita. Las puntas de pincel se colocan en la carpeta de Brushes. Los patrones o texturas van en la carpeta Patterns. El preajuste de pincel se coloca en la carpeta Paint Off Presets. Una vez que hemos organizado estos archivos, abrimos Krita y verificamos que el pincel aparece y funciona correctamente. Si después de importar el pincel, este no funciona correctamente, asegúrate de que los archivos se han colocado en las carpetas correctas. Verifica que las puntas y texturas sean reconocidas en las configuraciones del pincel dentro de Krita. Para explicar otro método de cargar todos los componentes de un pincel, he eliminado los elementos que habíamos acomodado previamente y reiniciado Krita para verificar que el pincel ya no aparece en la lista. Esta vez utilizaremos el gestor de recursos de Krita, lo que nos permite importar todos los componentes del pincel sin preocuparnos por las carpetas de recursos, ya que todo se gestionará desde Krita. Lo primero es hacer clic en el botón Importar Recursos. Aquí te recomiendo importar cada tipo de recurso por separado. Por ejemplo, primero seleccionamos el archivo de configuración del pincel. Esto nos permitirá ver el icono del pincel en la lista, pero el pincel no funcionará correctamente hasta que importemos los demás recursos. Después abrimos el patrón y en la ventana que aparece indicamos que es un tipo de recurso patrón. Finalmente seleccionamos las dos puntas de pincel y también indicamos su tipo de recurso. Al hacerlo, Krita enviará automáticamente cada elemento a la carpeta correspondiente y el pincel debería funcionar correctamente. Para gestionar mejor los recursos, especialmente si estás desarrollando tus propios pinceles, es útil crear carpetas personalizadas para separar tus recursos del resto. Por ejemplo, si creas una serie de pinceles con recursos únicos, puedes organizar cada tipo de recurso en su propia carpeta. Esto no afecta el funcionamiento de Krita, pero facilita la organización. Podemos observar cómo el pincel continúa funcionando incluso después de que sus recursos se hayan movido en la carpeta Pinceles de prueba. Para verificar la ubicación de cualquier recurso, podemos abrir el gestor de recursos donde podremos confirmar que se está utilizando desde esa nueva carpeta. Este método para importar un solo pincel también puede utilizarse para importar varios pinceles a la vez. Sin embargo, si trabajamos con un conjunto grande de pinceles, el proceso puede volverse tedioso. Por suerte para estos casos, existe la opción de paquetes de recursos, que es el formato principal para compartir pinceles y otros elementos en Krita. Los paquetes contienen todos los recursos comprimidos en un solo archivo, junto con metadatos y un manifiesto que aseguran el correcto funcionamiento de todo. Para importar un paquete de pinceles, vea la biblioteca de recursos desde el menú de Preferencias. Allí verás los paquetes disponibles y podrás añadir nuevos haciendo clic en Importar. En la descripción del video, te dejo un enlace a uno de los foros principales de Krita, donde puedes descargar paquetes de pinceles y otros recursos. Este foro es una gran fuente de novedades, tutoriales y recursos creados por la comunidad. Una vez en el foro, dirígete a la sección de recursos y selecciona la subcategoría de pinceles y paquetes. Si la página ha cambiado desde que realicé este video, solo asegúrate de buscar el apartado de recursos. Encontrarás muchos pinceles gratuitos, pero algunos pueden ser de pago. Si no sabes qué paquete elegir, te recomiendo seguir el trabajo de Ramón Miranda y David Rewa. Disculpen si no pronuncio bien su nombre. Dos expertos en Krita que han contribuido en la creación de los pinceles oficiales. También dejaré enlaces a sus sitios web en la descripción. Para este ejemplo, descargaré un conjunto de pinceles de Ramón Miranda. Si eliges otro, asegúrate de seguir las instrucciones de descarga. Una vez descargado, algunos archivos pueden necesitar ser descomprimidos. En mi caso, hay tres archivos. Un PDF con instrucciones y dos versiones del paquete. Uno para tabletas con sensores de inclinación y otros sin ellos. Seleccionaré la versión sin inclinación, pero tú puedes elegir la que mejor se adapte a tu tableta. Es importante señalar que no todos los paquetes incluyen manual de usuario, contenido extra o versiones adaptadas para tabletas con y sin sensores de inclinación, ya que esto depende del autor de los pinceles. En este caso, Ramón Miranda ha considerado cada detalle, ofreciéndonos ambas opciones. Con el paquete de pinceles listo, volvemos a la biblioteca de recursos, hacemos clic en Importar, seleccionamos el paquete, lo abrimos y se activará automáticamente. Los pinceles ya deberían estar disponibles en la lista. Si quieres ver qué pinceles incluye un paquete, puedes hacerlo desde el gestor de recursos seleccionando valores predefinidos de pincel y luego el paquete correspondiente. Si importas muchos paquetes, podrías acumular demasiados recursos. Krita no ofrece una opción para eliminarlos de forma definitiva desde la interfaz, solo permite desactivarlos. Para eliminarlos por completo, es necesario ir a la carpeta de recursos y borrar el archivo del paquete manualmente. Asegúrate de cerrar Krita antes de hacerlo para evitar problemas. Ahora que ya hemos aprendido cómo añadir nuevos paquetes de pinceles, es momento de ver cómo exportar nuestros propios pinceles personalizados. Para esto, utilizaremos los pinceles que creamos en el video anterior, junto con el que hemos usado en este video, y los combinaremos en un conjunto de pinceles. En la descripción del video, encontrarás un enlace con todos los archivos necesarios, así como el paquete final listo para descargar e importar si prefieres no crear el paquete por tu cuenta. Comenzaremos yendo al gestor de recursos, donde haremos clic en el botón Crear un paquete, lo que abrirá una nueva ventana. En la sección de la izquierda, podrás completar la información del paquete, como el nombre del autor, sitio web, correo electrónico y el ícono del paquete, el cual también he incluido en el enlace de descarga. Si has creado etiquetas para tus pinceles, podrás hacer clic en Incrustar etiquetas para agregarlas al paquete. En este ejemplo, uno de los pinceles tiene una etiqueta personalizada que también la añadiremos al conjunto. Para concluir las opciones del lado izquierdo, debemos seleccionar en qué carpeta vamos a guardar el paquete creado. En la parte derecha, verás la lista de recursos disponibles. Desde el menú desplegable, selecciona el tipo de recurso que deseas incluir en el paquete. Empezaremos con los ajustes de los cuatro pinceles que hemos creado, eligiendo los valores predefinidos de pincel y añadiendolos con el botón de flecha. Es importante resaltar que se recomienda unificar el diseño de los íconos para que se diferencien como un conjunto de pinceles. Sin embargo, en este caso no se ha realizado, ya que utilizamos los íconos que sirvieron de ejemplo en el video anterior. A continuación, seleccionaremos todas las puntas de pincel que utilizan estos ajustes. Aquí es donde resulta útil haber planificado los nombres de los recursos o haber organizado los archivos en carpetas. Como ya tengo identificadas las puntas de pincel que se van a requerir, simplemente las seleccionaré y agregaré. Por último, repetimos el proceso con los patrones que van a utilizar los pinceles. Una vez que hemos añadido todos los recursos necesarios, hacemos clic en Guardar y nuestro paquete estará listo para ser compartido fácilmente con la comunidad de Krita. Para demostrar el proceso, he eliminado previamente todos los recursos del sistema y realizaré una instalación del paquete recién creado, asegurándome de que todo se instale correctamente. Espero que este video haya resuelto tus dudas sobre cómo importar y exportar pinceles en Krita. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarla en los comentarios. Suscríbete, comparte y no olvides darle like. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!